sociales recoge las ponencias presentadas al Seminario Científico Anual del Centro en el 2014, la que asegura su total actualidad. Este volumen refleja igualmente el ascendente proceso de maduración de un colectivo de investigadores que junto al Centro de Economía Cubana integra esfuerzos en 14 ensayos que abordan diferentes aristas del proceso de transformaciones en curso en la sociedad cubana. El contenido del libro puede agruparse convencionalmente en siete trabajos que enfocan temas macroeconómicos y sectoriales, tres que se ocupan de temáticas empresariales y otros cuatro que cubren procesos específicos en contextos territoriales u organizacionales. Sin pretender agotar el contenido de cada capítulo, podemos decir lo siguiente. El primero de ellos aborda el examen de los principales problemas estructurales de la economía cubana en un análisis sin complacencias que revela la profunda experiencia del doctor Miguel Figueras y la velocidad de su, la validez, perdón, de sus apreciaciones a pesar, al pasar revista a la historia económica más reciente con especial énfasis en el sector agropecuario, la industria manufacturera y el turismo. El examen del tema del mercado y la competencia, así como el sistema financiero en las condiciones de Cuba, abarca asuntos en los que se entrelazan aspectos conceptuales e institucionales que resultan indispensables para propiciar el funcionamiento eficiente del sistema de dirección de la economía cubana. La presentación que realizan los autores en estos temas aporta elementos significativos para el debate de cuestiones cuyo análisis resulta sin duda polémico y donde la polémica a su vez trasciende el marco de nuestra realidad, especialmente al tratar los vínculos entre planificación y mercado, lo que supone evaluar el impacto económico, pero también social, de este último, sin olvidar carencias de la planificación hasta ahora conocida. Otro de los trabajos más completos publicados en los últimos años se refiere al necesario despegue del sector agropecuario, en donde se combina su valoración histórica con el examen de los obstáculos que presentan actualmente para su desarrollo, a lo que se suma un enfoque comparativo en relación al entorno latinoamericano del sector. No menos importante resulta el polémico tema de la política industrial del país, elementos sólo esbozados en los lineamientos y que se examina a profundidad en otro capítulo. Tomando en cuenta el peso que tiene el desbalance financiero externo de nuestra economía, muestra también mucho interés el aporte de los capítulos referidos al sector externo. Por un lado, la evaluación de las relaciones comerciales es complementada con el análisis de los flujos financieros y la deuda externa, en una perspectiva poco usual, en tanto que puede encontrarse una valoración sintética pero profunda de la inversión extranjera, su papel históricamente en Cuba y las actuales circunstancias mediante un análisis de la recientemente aprobada Ley 118. Otro ensayo de obligada referencia es aquel donde se demuestra la insuficiencia de las transformaciones del entorno empresarial y la importancia de avanzar rápidamente en la superación de los obstáculos presentes. Este enfoque se complementa con el examen de los riesgos y su manejo, así como la insuficiente atención al tema de la innovación en el segmento empresarial. El tema de la infraestructura de calidad y el desarrollo económico entronca con el tema de la competitividad y se examina desde una perspectiva por abordar todavía en la literatura económica que se dispone hasta el presente. Este tema empresarial yo lo considero de mucha importancia a vida cuenta de que la estructura del empleo estatal en Cuba es mayoritariamente presupuestada, es decir, el sector presupuestado, la empresa solamente agrupa el 49% de este empleo y además esa deformación se puede apreciar también en la composición del producto interno bruto donde el sector de los servicios, tanto productivos como no productivos, es mayoritario mientras que la industria y la agricultura se han reducido notablemente. Finalmente, problemas territorialmente enfocados están presentes en el trabajo dedicado a la política de empleo y su expresión particularmente en la provincia de Artemis, así como el complejo asunto del tratamiento de residuales sólidos en La Habana, tema de profunda incidencia medioambiental. Por último, se presenta un trabajo relativo a las cooperativas no agropecuarias en La Habana, el que si bien se circuncribe a una experiencia territorial, presenta conclusiones que se dirigen a una de las transformaciones más importantes en las relaciones de propiedad actual, en tanto que la cooperativa se enmarca en un principio de gestión colectiva y responsabilidad social de gran importancia para avanzar en el empoderamiento de los productores como copropietarios de los medios de producción en el socialismo. El trabajo se apoya además en una encuesta que sustenta las conclusiones del análisis y que resulta de mucho interés. En síntesis, el libro que hoy presentamos muestra un examen riguroso de los principales aspectos de la política económica en proceso de implementación, con un enfoque crítico y proactivo a la vez, y al mismo tiempo, en todos los trabajos se ubican recomendaciones y propuestas concretas que añaden valor al análisis más allá de la concordancia o discrepancia que puedan presentar las mismas en los lectores. La presencia de diversos enfoques que alimentan el debate y el análisis razonado de las posibles soluciones a los problemas económicos que enfrenta el país, constituye así una contribución esencial de este volumen que, en un lenguaje claro y bien sustentado documentalmente, contribuye a la conceptualización requerida de la política económica actual al tiempo que se debate con rigor los problemas de su implementación. Los invitamos a que disfruten su lectura. Muchas gracias. Gracias. Gracias.